Estás en Oz. Nunca había visto nada igual. Soy Teodora, la bruja buena. ¿Y tu escoba? Tú no entiendes mucho de brujas, ¿verdad? ¿No eres el gran hombre que esperábamos? Ve, majo. Te he estado esperando para que arregles las cosas. ¿Y esa bruja cómo es de malvada? Oz, un mundo de fantasía. Día 8 de marzo en cines, también en 3D.